Esta me supo a viejita porque es canela con... Si yo muergo a un viejito, o sabe a canela o sabe a talco. Uno de los sabores que tiene. Mi hijita sabe a esto. ¡Ay! ¡Se alcanza a ver la tele de atrás! No, ¿verdad? ¡Chale! ¡Ay! Pues muy buenas noches. De nuevo estamos en esta bonita cocina porque vamos a cenar juntos de nuevo. Muy buenas noches. Sí, en el primer episodio de esto, o de la segunda temporada de esto, que te dijera, pues hubo un fallo con los micrófonos. La neta, estamos haciendo todo lo posible para que ya tengamos mejor calidad. Estábamos oxidaditos. Sí, es que... En producciones. Sí, 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 sí. Pero ahorita ya el adrencito y la Karo afinaron los detalles para... Pero nos gustó mucho. Bueno, el Daniel me dio esa idea. A mí también me gustaba, pero no me había puesto a pensar que tal vez mis videos podrían ser con subtítulos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? El Daniel, anoche que estábamos revisando el otro mukbang, vio que tenía los subtítulos y me dijo que deberían de todos tus videos tener subtítulos porque a mí me gustan los TikToks que tienen subtítulos. Sí. Y dije yo, a mí también. Me entretengo leyendo también. Sí, sí, sí. O sea, y aparte a mí no me gusta... Sí, o sea, me entretengo viendo y leyendo. Sí. Y entiendo mejor cuando leo. Sí, sí, sí. Y luego de repente ya ves que tú y yo hablamos medio raro. Ajá. Me dio mocho y no se entiende y así. Al parecer vamos a tener subtítulos. No sé si ya en este capítulo se va a poder, pero porque se... O sea, sí, ¿verdad? Yo no sé cuándo se sube este video. Próximamente. Pero vemos si en este capítulo ya tenemos los subtítulos o próximamente. Sí, un agradecimiento para el Nayar porque Sabetó me dijo que como unas 680 frases. Ah, ok. Palabras, palabras. Es que sí, el Nayar sí lo tuvo. Porque como no servía el micrófono del Daniel, pues no podían ser los subtítulos automáticos así como en el TikTok, pues. Entonces, porque los de TikTok también deficientes de repente. Sí, sí, sí. De repente te ponen cosas que ni al caso. Pero sí te sirven de algo. Que tenga ahí el subtítulo ahí abajo, te entretiene. Y aparte, yo me gusta verlos en la noche, así de que ya para quedarme dormida, entonces para que no haya mucho ruido, leo mejor los TikToks que verlos con tanto ruido. Porque siento que ya, o sea, de por sí ya me estoy flachando los ojos con colores, mínimo que mis oídos estén tranquilos en la noche para ya dormirme. Bueno, hoy vamos a cenar y vamos a cenar otra cosa el día de hoy. Cabe aclarar que íbamos a cenar del Mickey Mike's, restaurante del Sugar y Asociados que te dijera. Pero le tocó al Nayar degustar esa... Sí, sí, sí. Porque ahora fueron a tomarse fotos para la publicidad. El Nayar, la Carito, la Carlita, la Lupita, la Lupislop. Estaban todos, todos estaban allá. El Albertito. El Albertito, la Marjanita. La otra Daniela. La Dolker. Sí, sí, sí. All my people. Sí, sí, sí. Todos estaban allá y salieron en la publicidad del Mickey Mike's. Vaya usted a ver allá su Instagram de preferencia, ¿no? Pero lo aplazamos para el siguiente mukbang, sin duda. Y hoy vamos a cenar. Lo saqué de la manga. Me gustó, eh, me gustó. Ay, pero se ven como que muy negras, ¿no? Estas son alitas lemon pepper. Oh, good shit. Estos son boneless de la salsa original. Todos estos, bueno, ahorita te digo. Ok. Te digo de dónde son porque esto es de otro lado y lo que vamos a consumir también acá es otra situación. Estos son boneless de la salsa original. Estos son como unos elotes así con queso y así flameados que te dijera. Estas son unas papas que traen la salsa psicosis. ¿A poco? Algo así. Pero yo escogí salsa psicosis. Ok. Y esto la neta no sé qué es. Pues boneless buffalo, yo creo. Pero es que yo no lo pedí, creo. Pues a lo mejor dijeron. No sé. De buena onda. Me caen bien. Esto es de Las Alitas, del restaurante Las Alitas. Y aquí hay, son cuatro hileras de donas. Ajá. Este es de azúcar canela. Ok. Este es de fresa. Este es así nomás la que es azúcar glas. Glas. Y este es de maple, mi favorita, las de maple. Sin dudísima. Ahorita veremos, ahorita veremos. Y vamos a probar, bueno, si me alcanza el gusto. El truco, el truco final, el truco final. Si me alcanza el gusto, si no, lo dejamos para otro video. Pero vamos a probar el pepinillo de chamoy. Ok. Vaya, me lo regaló el Daniel hace... Hace ratillo ya. Hace como dos meses ya. O sea, pero es que no sé, o sea, como que yo lo quería probar en un video. Pero ya, ya no, o sea, ya mucha gente lo probó. Sí, sí, sí. O sea, ya, ponte en paz. De postre ahorita, de postre. Sí, 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 ya, mejor así más casual lo vamos a probar porque ya te ente... Ey, ¿sabes quién? La malla. Cada vez que lo bebe dice, amiga, ya grabaste el video, amiga. Y yo, no, amiga, espérate, todavía no hay que probarlo. Quiere probarlo, quiere probarlo. Entonces, ahorita lo vamos a probar, si es que se me antoja. Muy bien. Si no, no. Pues podríamos empezar con este. Ay, ¿tú crees? Para abrir apetito. Ay, bueno, me has convencido. Es que la neta sí tengo machina, hombre. Pásame las... Me encantó. Pásame las tijeras para zorras de allá. Tenemos este, dice, pepinillo, gran pepinillo tejano con chamoy. Tejano, apacao. Sí, bebe Big Tex deal, pero a lo mejor es un tipo de pepinillo. De allá donde lo siembran. Pues es que aquí trae un sombrerito. Vaquerón, vaquerón. Se ve tejano. Y dice, howdy. Entonces, ay, dice, esquisite. O sea, apriétalo, congélalo y disfrútalo. Sí. Sí lo teníamos que congelar. A mí me da asco. Es que yo había, yo he visto ahí mucha gente en TikTok que lo ha congelado y dice que sabe mejor sin congelar, pues. Sí, ¿no? Sí, y aparte, pues, pepinillo congelado como que... Sí, o sea, futérrima. Ni que fuera un bolizón, ¿no? Ay, es que... Yo he pegado un trago, pegado un trago. Espérate, espérate, déjalo, abro completo, déjalo, abro completo. Ay, qué fuerte. Ay, se verá en la cámara. A ver, no sé si se ve de qué, si se enfoca, ¿sabes? Ay, a ver, a ver. Bebé. Tastes good. Lo mejor de lo mejor. ¿A poco? Bebé, son bebés. Para echárselo unas papitas al chamoy. Mira, pruébalo. A ver, a ver. Hombre, la linda va a enloquecer. Tenemos que comprar todas las que hay en este estado. Asídito, ¿eh? Ay, buenísimo, ¿verdad? Asídito. De mega más. Yo no entiendo cómo a la gente no le gusta el melín. Mira, a ver, espérate, espérate. Está gordete, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero está chiquete, pero gordete. Mira, aquí termina. Ok, ok. ¿Sí ven? Entonces, yo pensé que estaba más largo. Está bien squishy, ¿eh? Ahorita te digo que le dije al melín que me lo iba a comer y de que... Ay, güey, nomás de pensarlo me da asco, y digo yo. Es que hay mucha gente que no le gusta el pepinillo, pues. Ay, hay gente que está mal de la cabeza, la neta. A mí no me gustaba, pero ya después mi paladar se hizo fino. Ahí te va. Ay, güey, no. Lo aplasta así, le sale así. Ajá. Acidón. Sí. Sí. La cáscara se siente mucho. Mira, me embarré toda. ¿Quieres probarlo? Voy a pegar otra mordida. No, 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 tú. Para que suene, para que suene. No, bebé, es que... Haz, haz, haz. Haz, 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 haz R-M. Ay, es que me va a dar una cirrosis o algo con tanta sal, tú. Cirrosis. ¿O qué te da con la sal? Y es que está huequito. Ya entendí por qué la gente le echa cositas. A ver, a ver. Dale tú una mordida mejor. Y encima me pongo mal ya después de eso. Me encantó. Muy suavemente. Está haciendo las mismas caras que yo, justamente. Justamente. Sin duda, yo le pusiera tajín. Sí, ya entiendo por qué la gente le pone cosas. O sea, sí está muy... Ay, ¿sabes qué? Pásame como un vaso para ponerlo así. Por favor. Y sin duda está súper agrio, o sea... Sí, o sea... Una mordida y ya quedaste, ¿no? No creo que alguien se lo coma todo completo. Sí, yo la neta... O sea, yo no entendía por qué ese comentario era tan recurrente en los TikToks de que... No, nomás una mordida. Ay, me va a hacer uno transparente. Pues es que no va a caber. Están muy chiquitos. Sí. No tenemos vasos tan regordetes. Bueno, lo ponemos aquí. Continuemos. Ya entiendo... Ay, me manché toda. Yo entiendo por qué la gente decía de eso de un solo mordisco. Yo pensaba que era gente... Dije, sí, sí, ay, pues es que no te gustan los pepinillos. Pero se siente raro el... La consistencia, ¿no? El... La cáscara, ¿no? No se siente como los pepinillos normales. Sí, se siente como... Como si fuera un pepino. Sí. Aguado. Ajá. Ay, qué pido, pero sí está bueno. Yes. ¿Qué va a querer? Yo quisiera que me echaras un puño de papas. Ay, quiere llevarse papas, a ver. Sí, sí, sí. Es que se me antojaron las papas, se me antojaron las papas. Yo se lo acomodo. A ver, pues ni modo, ni modo. Rimo con las manos. No, 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 no. De aquellas, de las perrónes. Ah, bebé. No, esas no, esas chirris. Bebé, perdón. No lo pensé. Pensé que no te gustaba. ¿Quién es de la psicosis? Sí, sí, sí. Son las que se antoja probar. Ya se están enfriando las papas, ¿eh? Y por eso es lo primero que se me antojó. Tenemos que apurarnos. La psicosis. Siento que todo... O sea, que ya... La verdad que todo es búfalo, ¿sabes? Sí. Nunca he sentido yo un gran cambio con las... Así, ponme dos de aquellas y dos de estas. ¿Dos de estas? Ajá. Ya lo demás aquí lo tengo en corto. Pues no sé qué sea esto, tú. Ya, ahorita veremos. ¿Y dos de estas? Dos de estas. Estas yo aquí las toco. All right. Don't worry. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, pero si están como que bien raras estas, ¿no? A ver, déjala, pruebo. A ver, ándale, sepáramela. Somos tú y yo, me gusta. Sí. A ver, vamos a tocarla de una vez, vamos a chingar, ¿no? A ver. Cuchit. Está buena. Excelente. Como que sí está tostadita. Me hace, ¿no? Te vale. Deliciosa el lemon pepper. Sí. Ahí te va. Ahí te va. 100 mexicanos dijeron en mi encuesta de preguntas, de preguntas. Ay, es que... Ahorita te voy a decir. Ahorita te voy a decir. Es que yo ya... Es que se viene yo, no sé si para este punto esté, pero se viene yo en Twitch, entonces estoy yo ya hablándole a mi gente a ver quién me va a hacer segunda en hacer esta cosita en el Twitch, ¿sabes? El niño va a estar platicando sentados, de cuarto a cuarto, ¿sabes? Me gusta. Entonces ya ando yo, mira, hablándole a mi gente. Y ahorita ya me contestó mi gente y me dijo, Tari, me encanta. Entretenimiento. Sí, bebé, nos vamos a ver muy bien. Tengo aquí unas cuantas preguntas, Alexi, ¿no? Están buenas para hacer. ¿A poco? Sí. La psicosis está buena. Sin dura, las doraría más. No, mi amosito, es que a ti te gusta la papa dorada. Sí, crujiente. Bueno, a mí me gusta así. Que si ahorita le paso un tenedor, se hace puré, ¿sabes? De verdad, son bien buenas, ¿eh? De que las echas en bolsa, las haces como los cronchitos. Como boli. Sí, como boli. ¿Cuáles cronchitos? Ah, sí, sí. Las viejitas, dices tú. Las viejitas, dices tú. Alexi, foto de las viejitas. A ver cómo les dicen, porque tienen muchos nombres. Me puedes poner más hielo, pero así que se vea. Tú dices, es hielo con coca, no coca con hielo. Muy bien. Muchas gracias. La Joyce Camacho y ya. Me encantó. Así nomás. Y así nomás. Y ya. En algún momento te gustaría chiftear, entre paréntesis, pone cambiar de realidad. Ya ves que yo te he contado que yo creo que fue de las primeras cosas que yo te empecé a decir de cosas extrañas así, de esos temas conspiranoicos. Pero que te contaba que hay gente que literal puede irse a otro lado, su conciencia se puede ir a otro lado y vivir una realidad que ellos escogen vivir, de que hay gente que lo hace escribiendo, hay gente que simplemente se para en el espejo, hay gente que antes de dormir medita para llegar a eso. Cada quien tiene sus maneras, pero hay métodos más comprobados que otros, ¿sabes? Ayer me salió un TikTok de eso, de hecho. Sí, y que decía el TikTok, pero me lo vas a escuchar. Dice que si te escribes aquí la muñeca, 690452, al dormirte puedes cambiar tu realidad y posiblemente te puedes quedar en esa realidad, pues. Ay, no, pero a mí sí me diera miedo quedarme allá, porque algo, o sea, a mí me da mucho miedo, ay, olé niño, a mí me da mucho miedo lo desconocido, entonces imagínate que allá tú hayas planeado, ah, bueno, contexto, el cambiar de realidad, el shifting que le llaman, este, hay gente que, pero lo tienes que hacer muy detalladamente, pues la situación es que tú escoges cada detalle, porque si estamos hablando de que hay un montón de universos infinitos en algún, si existe un universo así como tú te lo imaginas, que no sé, o sea, hay gente que para ellos esa realidad deseada es estar en Hogwarts o estar en el reality de Acapulco Shore, ¿sabes? O sea, o ser campanita de que estar en el castillo de Frozen, o sea, puedes llegar a hacer eso sin problema. Bueno, o sea, se interviene mucho para lograrlo, pero sí es posible. Sí. Y lo que tú dices también, ay, bienvenidos a ver el podcast. ¡Wow! Una vez más. Sí, siempre termino yo hablando, es que luego la gente me mueve por ahí, y pues, ¿qué me queda más? ¿No me queda más? No sé, para que antes te metiste. Sí, para que me pregunte. Pero te digo, ¿qué estás diciendo? ¿Has olvidado? Lo del shifting, el cambio de realidad. No, pero, ah, sí, lo del numerito. Pero, ya ves que eso de los números sale en el primer documento. Ajá, ya en la sala. Ah, nos cambiaron la junta de mañana para el... Me encantó, bebé, porque mañana se inaugura Machado. Es tough. Mañana yo en esta línea del tiempo que manejo yo, no en la que está usted viendo. Ajá. Este, mañana... Nosotros ya hicimos shifting en la línea del tiempo. Bebé, me encantó. Bueno, sí, 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 sí. Ay, la Mariel también me mandó mensaje. Ay, no, qué fuerte todo, fuerte todo. ¿Qué está pasando? Tu gente está cambiando. Ay, pues, sí, es que todavía son las 7.53. Ya descargué un sticker para mandar a todos mis grupos de trabajo, que es un cartelito que dice, estamos cerrados. Así, tuc, tuc, tuc. Y luego, otro que te mandé en la mañana de, yes, volvemos a estar disponibles. Entonces, ese lo voy a mandar ya, ya anoche le mandé al Mayarel, estamos cerrados. Así es. Y mi madre, me quieras decir lo que me quieras decir, ahorita no. Ya cerramos el changarro. Sí, 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 ahorita se lo voy a mandar a la carita y ahorita a la Mariel nomás se le pase un minuto y se lo voy a mandar. Pero, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, sí, esos numeritos venían en el que alguna vez desclasificó la CIA. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ay, jocándalo. Lo voy a derrar de una vez. Ah, pues, me encantó. O sea, bueno, sí. Sí, así para que se vea ahí que sí estamos comiendo. Mira, ay, no, espérate, deja poquito esta, esta, esta chira. Ya le he dicho, ¿sabes? Bonito, ¿no? Ya lo mordimos. Pero está peloncito de acá. Ah, bueno, pero es que quedó allá. No, hombre, sí está bien bueno, eh. A mi mamá le encantaría. Mamá te voy a comprar unos, sin duda. El chef de Mickey Mike se hizo el Otes hoy. No los pude probar. Espérenla, ayer los haya probado. Ayer me dices si te gustaron. Pon aquí. ¿A poco va a haber el Otes? Sí. ¿A poco te gusta? La neta. Porque te gustan los elotes. Ay, sin duda yo. La musa, di. Tú al menos te he inspirado de la Daniela. Me imagino. Pues sí, todo en ese restaurante está inspirado en alguien, creo yo. O sea, en personitas. Sí. Mucha gente ha dado su opinión. Eso es lo padre. Sí, está muy chilo. Mucho involucrado. Pero bueno, el chifting. Ah. Yo siento que el chifting, todos lo hacemos inconscientemente cuando soñamos, pues. Pero cuando comienzas, por ejemplo, tú que sabes controlar tus sueños ya. Hay mucha gente que más o menos entiende sus sueños. Porque hay veces que yo sueño y yo puedo controlar ese sueño. Y hay veces que sueño y el sueño me perturba. Y es cuando me despierto asustado. Pero cuando yo lo controlo, me despierto bien a gusto. Y hay sueños que no recuerdo, pues. Pero realmente yo siempre he dicho que los sueños no son sueños. Es mi conexión con mi otro yo de otro lado, de otra dimensión, de otro mundo, de otro espacio, de otro universo, en otro cuerpo. Y que nomás como que agarras esa señal en la noche. Ajá, exacto. Como que, como los radios. Ajá. Los radios que tienen 12. Sí, sí, sí. Dos de señales y a veces puedes poner una y estás escuchando lo del vato que está al lado tuyo con otro radio. Ajá. Pero siento yo que así se conecta, pues. Sí, mi aboncito, yo también creo. Te aclaman en el leal del podcast, ¿eh? Deberías de ir. Ya no, 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 no te vamos a acomodar. Porque la idea era ponerte con la cabeza de la... Ay, me habló para la junta para avisarme de la junta. No, así como lo hacían en la televisión, vieja. De espalda, sí. No, así, así, con una sombra y con mi cambio de voz. Me encantaría que el Adriancito se aventara la edición tuya de una sombra Sí, 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 a la old school Me encantó, sí ¿Qué dijiste, espérate? De eso, de que nuestros sueños Pero no los controlamos, pues Sin duda, porque es que tú dices que yo controlo mis sueños, pero no O sea, no tanto que los controle Pero ya encontraste un canal al que llegar Sí, qué pedo Hay preguntas de lo del hotel ¿Quieres verlas? Y una vez nos vamos a ese tema Porque sí, dice Saúl Cisneros 15 ¿Cómo ve el tema de tu sueño del hotel? Sin duda, tengo a mi gente pendiente de esta novela Para los que no han escuchado, porque esto lo dije en el podcast Hagan de cuenta que yo, eso del hotel fue en esta casa ya, ¿verdad? Ya estabas tú en esta casa Yo tengo su ratongo Ya eres la gerente del hotel ahorita Sí, no, bebecilla Yo siempre he sido la isla de Megamas La Megamas de ahí La chila Sí Yo ahorita controlo Yo tengo acceso a todas las partes del hotel Bueno, te digo Haz de cuenta Que yo empecé a soñar con un hotel ¿Ya habíamos ido a Cancún? No, ¿verdad? No Sí, ya habíamos ido No Sí, ya nos habíamos comprometido, creo yo Entonces fue la segunda vez que fuimos que ya está a traerlo del hotel Sí, sí, sí Pero haz de cuenta que Empecé a soñar con un hotel Pero me di cuenta que era recurrente Ya como al mes ¿Sabes? Que si yo Cabrón Pero primero empezó De que Un sueño Y esa vez que soñé Soñé muy bonito O sea, como que muy divertido O sea, la neta Me dan Cada vez que me acuerdo del hotel Digo yo Porque es como que Sí pasan cosas densas De que Hay un tsunami O de que Ay, güey, hoy nos van a Nos van a La raza esta de aliens Va a venir a invadirnos Y se están muriendo todos O sea, sí pasan cosas densas Pero me da risa Porque pues de todos No sigo viva Exacto Entonces Empecé a soñar con ese hotel De que Una vez A la semana Y ya después Dos veces a la semana Y así fue aumentando Hasta que me di cuenta Y no Y te lo dije a ti, ¿verdad? Que estaba yo soñando con el hotel Pero dije Y yo Ay, X Después esto ya O sea, empezaban a pasar cosas De que Por ejemplo Lo conté hace poquito Lo del podcast Pero ya me ha pasado Con otras situaciones El de la tarjeta Hace días Lo de la tarjeta azul Que te dije Ay, bueno Se los cuento De nuevo Lo conté en el podcast Pero ahí te va Haz de cuenta que Ya ves que yo Yo ando comprando siempre Tarjetas de memoria Para la cámara Para poder grabar Y darle al Nayar Ajá Y el Nayar Se supone que me regresa Las tarjetas No me regresa nada Ya de tener un No, lo tiene Que sepas que lo tiene Y me mandó video Y todo Y dije Y yo, bueno Pero bueno El caso es que Yo no tenía tarjetas Bueno, no Más bien Déjame Me adelanté mucho La historia Sí, sí, sí Sí, sí Entonces yo tengo Un botecito Con las tarjetas Y la segunda Que yo sueño En el hotel Llego yo Estoy ahí de nuevo Y llega alguien Y me dice De que Pero se ve así Como si tú Si tú iras Como con un ojo De gato Así como Vum Vum ¿Sabes? Así Con la forma Sí, sí, sí Cuando estás muy cerca De algo Ajá Entonces Ah, como el ojo de pescado Sí, 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 sí Ojo de pescado Sí, entonces Me acercan una memoria Una memoria azul Güey Y me la muestran Por atrás Así con las rayitas doradas Y me dicen De que Esta es la única Que tienes, Daniela Y yo Pues guárdala Y yo Ay, güey No, yo dije Güey, pues X O sea, yo me acuerdo Que le dije así Como de Ah, no, pero no pasa nada Esa no sirve Le dije Esa no sirve Pero no pasa nada Así quedó O ellos me dijeron Que esa no servía No me acuerdo Pero ahí se tocó El tema de que esa no servía Y me desperté Y yo recordaba Esa parte del sueño Ajá Pero fue como de que Ay, pues X Pues una tontera Más de las que sueño Pasa que yo quiero grabar No tengo memoria Voy para arriba Veo la cajita Y solo está la memoria azul Que no sirve Y empiezo yo De que, güey Cómo no me di cuenta Que no tenía memoria Y le hablan allá De que tienes mis memorias Y le hablan allá No, no tengo ninguna Y le A la carita Un escándalo Tuve que comprar memoria Del greño Del greño Sí, 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 sí Y ya después me acordé Que dije yo Ah, pues sí me dijeron Me dijeron Tuve todo el día Ajá Para haber comprado la memoria Si yo nomás hubiera puesto atención Pero jamás pensé Sí, sí, sí Y es que también hay veces que En los sueños pasan cosas Que es como los déjà vu de la vida Pero son en el sueño Pues Pero cuando te despiertas Y comienzas en tu acción Del día a día Ajá El sueño se te va desvaneciendo Sí Y a veces te dicen cosas Que te van a pasar en el día Sí Pero es que como uno diferencía Sí, pues por ahí Mi psicólogo me dijo Que los sueños Al despertar Tienes que anotarlos todos Ok Porque son códigos también De información que te dan Y tanto Para tomar decisiones Pues Pero todo desaparece Pues todo desaparece En tus primeros 30, 40 minutos De despertar Pues despiertas Sí, sí, sí Pero te acuerdas que a mí Por eso empecé a soñar con Es que ya no me acordaba Por eso empecé a soñar con el hotel Que te acuerdas que yo te decía No sé Tenía yo Al día siguiente Tenía que correr 5 kilómetros Ajá Y en el sueño Practicaba ¿Sabes? Ok Y yo siento que sueñas con un hotel Porque hace tiempo me platicaste Que el sueño de tu papá Siempre había sido con un hotel Sí ¿Será? Y a lo mejor de tanto Escuchar eso Se te insertó y dijiste Pues voy a hacer mi hotel Allá en otra Será En otra realidad En otra realidad Tú eres dueña de hotel Pues ¿Sabes? Puede ser Pero este hotel O sea, no es Que sepan que no es normal O sea, no es como que No, es como el de El de la caricatura Este de los vampiros Hotel Transilvania Sí, sí, sí Pero es O sea, sin duda Es como Hay mucha agua Hay muchas ramas Sí, por lo que te digo A lo mejor estás en otro mundo En otro planeta Y a veces flota A veces está flotando A veces todo es estrellas Alrededor ¿Sabes? Cuando es de noche Todo es de noche ¿Sabes? ¿No ves? Pero sí hay mar Raro Pero y cuando es de día Sí estás como O sea, no se ve como Al final de las cosas No lo he visto A lo mejor tu hotel Está en el centro de la tierra Me encantaste Que yo fuera gerenta allá Porque Así es como describen El centro de la tierra De que hay un sol Sí, sí, sí Pero realmente no es un sol Sino que hay unas líneas De luz Que conectan Desde afuera Hacia adentro Y que iluminan Y como describen El centro de la tierra Es así Con islas flotantes Lleno de ramas Y agua que cae De todos lados Es como te digo Del ojo de pescado ¿Sabes? Ajá, sí Será que yo hosteo allá Posiblemente Sin duda yo hostearía Muy bien en el centro de la tierra Porque pasan un montón de cosas Te digo en el hotel Es de que O sea, por ejemplo Yo logré ver unas albercas Que estaban Hay una en específico Que una está como en una esquina Y es así Infinity Pool Que te dije Y esa siempre está así Pero hay como que Alberquitas alrededor Y van cambiando ¿Sabes? Pero nunca pierdes el piso O sea, las cosas Se están moviendo Pero nunca te dejan caer El mismo hotel te cuida O sea, y no hay como Como las escaleras De Harry Potter Ándale Y no hay como Que el gerente Que el botón Es así No, todo es una conciencia El hotel es una conciencia En sí O sea, entonces Tiene vida el hotel Sí Sí, sí, sí Entonces si tú le pides Una toalla El hotel te la da ¿Sabes? Pero pues obviamente No necesitas una toalla ya Es que ¿Quién se va a mojar? ¿Sabes? O sea, estás mojado Pero te sales del agua Y ya no estás mojado Y ya No tienes calor No te da hambre No, nada pues Y pasan cosas así De que pues te conté Una vez que según venían Una raza Que se estaban metiendo Como por huequitos del hotel Pero realmente no eran malos Simplemente pues es lo que pasa Como ratas pues A lo mejor son las ratas Desde el hotel Sí, o sea O sea, no sé Yo no sé Raro, raro Pero se metían Y estaban matando gente Y yo me fui a donde está la playa Y hay mucha arena Y me metí Y la playa La arena se hizo como una cuevita Como una olita así Porque si te veían Te mataban pues Entonces no me alcanzaron a ver nunca Y ya Y ya viví ¿Sabes? Sí, 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 sí Ay, bien padrísimo De verdad es padrísimo Y eso, o sea Realmente ya no Ahorita ya no me pasan Tantas cosas así De que Ay, fulanito me dijo Lo que tenía que hacer Para poder Perdonar a mi padre Ya nomás te diviertes Sí, ya nomás Desde que Llego y pasan cosillas así O ahora Me toca de repente Estar como Como si hubiera una ciudad Como si Estuviera flotando aquí el hotel Y acá abajo Hubiera una ciudad ¿Sabes? Y bajo para allá Pero me tengo que regresar Otra vez Sí, sí, sí Como el conde Patula Que vive allá en el cerro ¿Qué es eso, bebé? ¿Cómo nos tocó ver La caricatura del conde Patula? No sé qué es eso, Daniel Un pato que era vampiro Verde Que vivía en un cerro Tan bueno, ¿no? Pero pues Cerrando lo de Shifting Yo creo que tú estás más cercana A llegar a eso Pero eso De lo que te dije Al principio De los números Sí Tiene mucho sentido Por los códigos Que dices Porque hay muchos códigos Y hay mucha gente Que habla de esos códigos De que La combinación De estos números Si tú Cuando duermes Piensas en esos números Puedes cambiar Ciertos códigos En tu cabeza Y en tu manera de pensar Para quitar esto Esto, esto, esto Sí Hay códigos hasta Para que se te quite El dolor de panza Por ejemplo Y eso viene en el documento Que te digo Pero Ajá Ay, pues sí Pero mira Es que sabes Cuando yo era chavita Sí te investigaba mucho Investigación de verdad En la red Pero de verdad Pero estaba difícil Investigar Sí No estaba difícil Investigar En la red social No en la social En el wall Estabas tú ahí En la deep web En el internet explorer En el internet explorer Sí Buscando información De que De que ¿Cómo? Parálisis del sueño yo Porque era Lo que a mí me pasaba De que me entiezaba mucho Yo también lo investigaba Pasaba machín Porque me pasaba machín Y yo ¿Qué pasa? Científico Y luego yo ponía De que Demonios Pasó Pasó a que me salían Este tipo de cosas Sí, sí Porque querías llegar A eso Sí Porque yo sabía Que eso no era cosa Y ni moderno Paper la mano No era cosa De que De que Ay Se te aplasta No sé qué nervio No sé que No te funcione Por eso O sea Puedo creer Que pueda llegar Que pueda llegar A pasar por eso Pero las cosas Que uno ve O sea No hay manera Que eso no sea real O sea Yo lo sentía Me despertaba Y sentía las cosas Las Ay No, no, no Este Buscaba yo mucho Ahí Cuando empecé a buscar De eso Me empezaban a salir De que No, para poder Este Despertar en tu sueño Por ahí me metí mucho Para poder despertar En tu sueño Tienes que Quedarte inmóvil Tanto tiempo Por más que te dé Cosillas No voy a dar los tips Porque la neta Eso O sea Siempre te ponían Bueno Muchos te ponían Como advertencia Otros no Ya que lo empezaron A hacer como De que Así como el Charlie Charlie Que te dijera Ya andaba en Tumblr O sea Eso de que ¿Cómo despertarte en tu sueño? Y la gente No ponía Algo muy importante Que en ese En ese tránsito Puede ser Que caigas en la parálisis Del sueño Y veas Cosas que no quieres ver Y te traigas cosas también Ajá O sea Es como que Ese brinquito Es muy Es muy peligroso Ajá Entonces Yo empecé a hacerlo Y sin duda Balicamote Muchas veces Muchas veces no Pero de repente O sea Ya me despertaba Pero me despertaba En sueños De Por ejemplo Cuando me tocó El funeral de un niño Cállatelo Sí O sea Todo Tuve que ver todo Pues o sea Desde la infancia del niño Me aventé todo el cuarto Recorrido así De que como Es que tú exploras De más también Sí Es que Eres remetiche Que estaba yo demente En esos tiempos Dementísima Sí Chamana 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 Dueña de hoteles Allá en el centro De la tierra Es que Pasan cosas Que digo O sea Usted Señora Yo casi te entienda Que yo sé Que estoy mal De la cabeza O sea Yo entiendo Poquito Entiendo que sí Estoy mal Pero te decía Ahí yo le movía Mucho Al paso Al paso A paso Pues De que Ya empecé A investigar De cómo hacer Cosa Fulanita Manganita Y todo eso Entonces sí lograba Muchas cosas Pero logré Mucho De más Que también Así como veía Cosas bonitas Empecé a ver Cosas bien feas Y de ahí Se detonan Muchas de mis Historias paranormales Que yo he contado Toda mi vida Entonces ¿Qué hice yo? Pues tratar de Alejarme de esas cosas ¿No? Sí Fíjate que yo Toda mi vida Desde la infancia Soñaba cosas Terroríficas Pues Y como que Comencé yo A querer suprimir Todo eso De mis sueños Y de repente Dejé de soñar Un chingo de tiempo Y fue cuando Comencé a soñar Que volaba Que ahí fue cuando Comencé a platicar Con un chingo de gente De Aye güey ¿De qué hora Soñaste que volabas? Y coincidía mucho La forma en que Volábamos todos Pues De dónde volábamos Cómo volábamos Cómo se sentía Cuando ibas despertando Después de volar Que se te quitaban Los poderes del vuelo Eso sí Que se te va acabando Ajá Y luego cuando Cuando Las situaciones de correr Que se te comienza A alentar la corrida Y la manera En cómo te vas inclinando Porque quieres Acelerar la corrida Pero era porque Ibas despertando Del sueño Pero tú crees Que esas son Pruebas De que sí Nos vamos a otra realidad Sí, sí, sí Ok Que sí, o sea Yo le estaba Se lo estaba diciendo A la carito Es que siento Que nos vamos a la realidad Donde la conciencia Sí cree lo que puedes hacer Porque en realidad Donde estamos Nuestra conciencia Está limitadísima Por cómo hemos desarrollado Por cómo hemos desarrollado Esa conciencia En esta realidad Sí, sí, sí Pero nos vamos a una realidad Donde la conciencia Está Entonces Está bien fácil Hacer cosas O las limitantes Humanas Están dormidas Ajá O sea Estás inconsciente Se dice inconsciente Pero estás consciente Sí Y cuando comienzas Cuando comienzas A fallar en esa realidad Es porque tu consciente Cerebral De esta realidad Comienza a activarse Ajá Porque la conciencia La vamos a dejar así Sí La conciencia Es la que viaja Ajá Pero sigue estando Ahorita en un jarrito Que tiene un cerebro humano Exacto Entonces ya el cerebro humano Va despertando Y va diciendo A ver, vente para acá O sea, ya no es Estamos en otro lado Sí, sí, sí Sí, yo también creo Te digo que yo le decía A la carito Que yo sí creo que Que si nos vamos a otro lugar Por las emociones Sí, porque lo sientes Sí, se me hace demasiado fuerte Si hay sentimiento pues Se me hace demasiado fuerte Que uno se Lo que más me causa shock Es cuando te enamoras Ajá Que duras como tres días Que tú dices A mí love O sea, ¿de qué me hablas? O sea, y a veces uno A veces sí ves a una persona Pero a veces Me acuerdo que yo veía A veces el puro cuerpo ¿Sabes? Ajá Pero no a detalle Solo sentía como que Aquí está Aquí está algo Que yo estoy enamorada de eso Sí, sí, sí O sea, eso se me hace muy fuerte Ya que O sea, imagínate Si en la vida real nos cuesta Imagínate En un sueño Sentir todo eso Y que todavía te quede Te quede evidencia De que te enamoraste En algún lugar Ajá Y es que ese pedo Del sentimiento En los sueños Está bien cabrón Porque son sentimientos Que ni siquiera tú En tu vida sientes En ciertas cosas Y por ejemplo Las películas Son cosas así Que digo Siento cosas Viendo películas Pero mis sueños Están diez veces Cien veces Más borrosos Que esa película Y mi sentimiento Es más grande Que lo que vi en la película Por ejemplo Sí, sí Pero luego Cuando estás ahí En los sueños No ves borrosos Yo creo que tus recuerdos Son borrosos Bueno, sí, sí Porque a mí me ha tocado Te digo Cuando voy al hotel Estoy ahí Y digo yo Uy, qué bien hecho Está el agua Ajá Qué bien hecho Está la playa Qué bien hecho Está la alberca O sea Sí Yo no estoy consciente De que no controlo Mis acciones Pues Siento que estoy consciente De la misma manera Que estoy consciente aquí Pues O sea Ahorita estoy agarrando Esta dona Pero No estoy conscientemente Diciendo Aprieta el dedo Para agarrarla Simplemente está apretando Sí, sí, sí Así es como me siento allá Estoy consciente Si digo A ver, dame una de fresa Ay, sí Se te antojó ¿Verdad? Sí, sí, sí Agárralo Ay, es que es lo máximo Estas son De New York New York mini donas Nosotros estamos en Mazatlán Entonces Pues esta comida Pues es de lo de aquí Es de lo de aquí Porteña Sí, sí, sí Te digo Ay, como que me supo a viejita Esta me supo a viejita Porque es canela con Es que se debe de ser De pura azúcar Siento que si muerdo a mi tita La original Si muerdo a mi tita Eso me sabe Yo siempre he dicho eso Si yo muerdo a un viejito Mira O sabe a canela O sabe a talco Sí Oye, los dos sabores que tienen Siento que mi tita Sabe a esto Si yo muerdo a un viejito Si fuera zombie pues Si muerdo a un viejito Eso me va a saber A canela O a talco No hay más Y al talco ese en específico Al grandote El que es un talcote negro Con rojo Que sale uno chinito A ese talco Ojalá en allá lo encuentres Creo que era del Era toda una línea Que había talco Perfume desodorante Todo y los viejitos Y jabones también había Ay, como se me antojó Le era eso Huelía bien bonito La verdad A mi tita siempre Siempre Tenía así Pero era Específicamente para viejitos Sí Ese aroma O sea, no sé si la línea La sacaron para ellos Pero ellos adoptaron ese aroma Pues yo Mis cúcums Los cúcums Yo nunca he sabido Que son los cúcums El Daniel siempre Dice que Anexa cúcums Nayar Te lo voy a mandar Te digo que Mi tita siempre tenía Como que Maneras de oler bonito Como que raras Pues o sea Por ejemplo Tiene un perfume ahorita No sé si todavía lo usa Pero no No es de Es así un bote abierto Y lo tienes que voltear Son colonias Para echarte ¿Sabes qué digo? Son colonias Y eso es toda la vida Lo ha tenido También había una botellota Así de tapadera verde Que parecía de soya Ese es Ah, sí Tapadera verde También ese es de que Colonia para viejitos Pero me encantaba el chico Ajá Porque de ahí está Con todas las ganas Porque es un botezote Entonces Y ese huele bien bonito Pero o sea A lo que yo voy es En ese tiempo Ya había Sí, sí, sí Pero Pero ahí Era su línea Puede ser a su línea Voy a ir a tomarle foto Que lo tiene todavía Pero que te iba a decir Ah, sí Entonces estoy consciente De esa manera Sí Pero no controlo el Bueno, no, sí Hace como dos días Y andaba yo de que A ver Y que me aparezca Y que me aparezca Fulanito de tal Y aparecía Sí, es que Sí hay veces que pasa eso Pues que si tu sueño Estaba A ver Y si el pinche tico Se para y corre Y de repente Sale bien mamado El tico corriendo Sí, sí, sí Entonces sí me divierto Ajá Pero Y las otras Nomás como que Vivo el momento De que Siento así como Tú me mandaste uno Te acabas del negrito Y cuando apareces En tus sueños Y te voy En media batalla De baile Y así me sentí De verdad La dudo dos segundos Y después digo Pues vamos a darle Si es necesario Estoy aquí para pelear Por mi gente Lo voy a Voy a tratar Porque eso estaba Exactamente como yo Me siento allá Pero ya no la pienso más Pues Ajá Pero bueno Siguiente Azucabere Esta es una pregunta Para ti Porque yo quiero Que les expliques Cómo me has regresado A la tierra Cuando tengo Ataques de ansiedad Porque el Azucabere Dice pregunta Cómo controlas Sus ataques de ansiedad A mí se me Se me Separaron Ajá ¿Sabes? Antes era muy de que Lunes, martes, miércoles Y jueves, bebé Estamos en lo mismo Sí Pero ahorita es O sea, tiene que pasar algo ¿Sabes? Sí, ahorita sí son Yo creo que en este año Te han dado dos Y que lleváramos dos meses Uno al mes Sí, sí, sí No, dos en el mismo día Pues me dio En el mismo día te dieron Sí, es cierto Ah, porque sí Historia detrás del mito Con lo que conté en el leal El podcast cuando fallecí En la carretera de Durango Y a mí me habían dado Dos ataques de ansiedad En esa carretera Ya venía mal O sea, el Es que no sé Porque el O sea, me dio un ataque de ansiedad Y después el otro fue un susto Sí Entonces ahí Sentí Siento que fue más como ataque de pánico ¿Sabes? O sea, porque Fue como el de los El de los jueguitos esos que ¿Sabes? Sí Que es una bola que te sientan Y con unos ligotes Y que Sí, cuando se desmayan a explicar Que de la adrenalina Exacto Así es como te vi, pues Sí, así me sentí Siento que se me subió todo La bilirubina Y de repente Oí pepillo Y ya No supe O sea, yo dije Desconecte Estoy dispuesta Pero me dan gusto Esos momentos Me dan gusto Porque hago las pases con morir Sí, sí, sí O sea, simplemente O sea, yo ahí dije Me voy a morir Hola, señor ¿Cuánto está el cover? Dije ya Y cuando te va a decir el cover Te desperté Sí, me dijeron Me dijeron Me dijeron Me dijeron Pero Porque tú has aprendido Ya sus tácticas, ¿no? Ajá Y Daniel O sea, como yo lo hago En solitario Pues ahorita Siento que yo ya Nomás lloro Sí Pues es que yo Yo hago dos cosas A veces te dejo sola Ajá Para que tú misma Lo controles Porque hay ataques Que como que ya los Sí Los entiendo Hay unos que me trabo Muy feo Ajá Hay unos donde Yo cuando comienzo a ver Que tus manos Se le comienzan a hacer así Sí Sí Ese ataque es el que me da miedo Porque es el ataque Que sé que no lo puedes controlar Sí De verdad O sea, por ejemplo Ese día de lo de Sí, o que te quedas así apretada Sí Ajá Así como no tengo Hace una que lo que empiezo a sentir Es que mi cuerpo se aprieta Se aprieta Pero así Y aparte Que es un reflejo Sí Dicen que son reflejos De supervivencia Que como que tu cuerpo Está sintiendo Que te vas a morir Entonces se tensa todo Ok, ok Yo así siento O sea, yo siento Como que algo pasa Que no puedo Estar flojita Ajá Entonces empiezo así Pero me agarre Donde me agarre O sea, si me agarra Así las manos Vas a apretarlo O sea, ahí no hay O sea, si yo Se me atraviese hasta acá el dedo Sí, es un candado Ahí queda Pues si el Daniel A veces trata de separarme Y es de que no puedo Y ahí es donde ya Pierdo la conciencia ¿Sabes? O sea, en los otros Estoy yo Y te aporreas macizo Después de que te pase el ataque Sí, no, horrible Me siento muy mal Con eso sí me siento muy, muy mal Y esos son los que antes Me daban así No había de los otros Que ahorita me dan Diario te pegaban eso De apretón, ¿no? Sí, sí, sí Muy feo Sí, porque los primeros Que me tocaron Tuyos Y eran así Eran así De trabada Aparte la Y luego te trabas De una manera En la que no tienes Tus facciones Se pierden Y nada más son lágrimas Sí, sí, sí Como muerta Como O sea Ay, no, no, no Es horrible Te momifica Como una momia Sí, sí, sí Ay, no Y esos son los que antes Me daban O sea, de los primeros Que me dieron Fueron esos Así que O sea, hay algo en mí Que está despierto Obviamente Pero eso que está despierto Es No puedo parar No puedo parar No puedo parar No puedo regresar Fíjate que esos ataques De ansiedad Se podrían comparar Como cuando se te sube El muerto Puede ser Porque es esa misma Tieses Sí De que estás consciente Pero no te puedes mover Nomás mueves los ojos Y nomás te lagrimean Sí, 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 sí Así Pero ahí Y el otro ataque Es nada más Mucha Como que mucha adrenalina Mucha ira Mucho hartazgo Sí, es como Ay, ya, ya no puedo Y te quieres desgreñar Y gritas Pero te estás moviendo Y ahí es cuando digo La voy a dejar sola Sí, sí, sí Ese ataque Ella sí lo puede controlar Y Sí, me estoy expresando Lo estoy aventando Yo nomás estoy en un momento Donde me puedo aventar algo Sí, sí, sí Pero no La neta Jamás lo he agarrado contra ti No, no, nunca O sea Yo he tratado como que Ya no Ya no me paro de Por ejemplo Si algo me hace sentir mal Lloro y ya Ay, ya ¿Sabes? Y eso es lo que me ayuda Pero hay situaciones En las que No puedo llorar O sea que algo pasa Por ejemplo Una vez me pasó Estábamos en el cine ¿Te acuerdas? Sí Que pudo saber una película Que a mí me Me clickeó cosas de mi pasado Entonces empecé a trabarme Pero Callada Porque estábamos en el cine ¿Sabes? Entonces es como que El reprimir lo que siento Me provoca Algo mucho peor Entonces Este Ya opto por llorar Pero hay situaciones En las que no puedo Entonces ahí es cuando pasa Como que sí se va A lo más grande Pero antes no existían Esos ataques de ansiedad Como Como me pasan ahora Como que más pasajeros Sí ¿Sabes? Porque no los expresaba Ajá Entonces Ay, pues me encantó Número uno Pues grita Sí Grita llora y patalea La neta en cuanto lo sientas Exacto Porque si es O sea Pues sí ¿A qué te atienes? O sea Ese sentimiento Va a salir en algún momento Y es que por ejemplo El sentimiento De un ataque de ansiedad Yo creo que todo mundo Lo hemos tenido Pero normalmente No los guardamos Porque no entendemos Por ejemplo Yo nunca había entendido Qué es ansiedad Hasta que te conocí Y comencé a reflexionar Madre a cosas Cómprate un costal Y pégale Y pégale vergazos Sí Sí O sea Salte de donde estés Ajá O sea Te digo Yo todavía estoy trabajando En esa situación Porque es que a veces ¿Sabes qué? Me doy lástima ¿Sabes? O sea Cuando El ceder a mis sentimientos Ajá Y que luego Otras personas lo vean Digo yo ¿Qué pedo? Que la tontita No supo manejarse No supo superarlo Es que eso es el pedo Te sientes pendejo Ajá Te sientes pendejo De decir Soy la mira verga Y me hice chiquito Con esta mamada Mira ve Aquí estoy Ajá De que Yo otra vez O sea Son pensamientos Que yo sé Que no son verdad Pero cuando estoy En ese momento Me está pasando Por la cabeza De que Mira ve la niña tonta La niña tonta Sí La niña que no sabe Ni hacer esto Porque mira Ya está Llorando Ya está Me va a cagar Y vomitada Ajá Sí O sea Entonces Me hace llorar más Porque Porque me da O sea La voz de mi cabeza Me da justo En donde me duele Sí Entonces todavía Es peor Me hundo más Pero cuando digo yo Ay pues sí Estoy tonta ¿Qué? Ajá Y esto Y Y ni mal Así Digo yo Péterla más Sí Ahí me la paso Bomba Ajá Entonces Pues sí Yo creo que Expresarse Sí El Daniel Ha agarrado Tips de que Si ponerme El incienso La última vez Fue el Holes Sí Pues yo normalmente Cuando te pegan Esos donde te engarrotas Ajá Es abrazarte Apretarte Y que comiences A respirar conmigo Sí Porque si me sirve Agarramos un sentido La respiración Sí 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 me sirve Que me apriete Porque Ya Eso que yo Me estoy apretando Ajá Ya lo puedo relajar Porque ya hay algo externo Porque yo te lo estoy haciendo Sí Igual si usted no tiene nadie En casita Se puede hacer una cobija Con peso Ajá Generalmente vienen así como Cuadriculadas Porque en cada cuadrito Traen sus balines Entonces la cobija Pesa mucho Venden peluches pesados Y así Pero la cobija Usted se le echa Entonces ya sientes Eso apretado Sí ya en el señor ML ¿Qué? Mercado Libre Ay me encantó bebé Ahí venden un chingo de cosas Para la ansiedad Así pesadas pues Ah sí Sí Está muy chilo eso Pues sí Yo estaba dando La opción barata Que te dijera Hágalo usted Hágalo usted Hágalo usted Con cascajito Cascajito de la calle En un cobijón Unos cuantos ladrillos En cada cuadro Te lo echas de encima No pero Este sí Mi mamá me regaló una Y ya no la uso Pero cuando pasamos Por esas cosas El Daniel me aprieta fuerte Y ya con eso Siento yo que me Normalmente es La aprieto fuerte Y la respiración Respiramos Y le doy un dulce Un dulce que moleste Como los cols esos Un chicle Los cols negros Un chicle Algo que tu cerebro Reaccione al dulce Pues Y reaccione de una manera De O algo anchiloso O algo así O un hielo Cosillas así Pero la respiración También sí sirve Pues porque A veces le pego un cachetado Ay Esa pendeja No te digo La respiración Si sirve Tardo Tardo porque Te desconcentras O sea realmente Siento yo que Más allá del hecho De que entra oxígeno A tu cerebro Porque te digo Puedes O sea ya ves que yo Me empiezo a hiperventilar Y eso en lugar de Es que realmente Lo que yo hago es Con el apretarte Es decirte Ya no ocupas tú hacerlo Aquí estoy yo Y con la respiración Te estoy insertando Una tarea Sí para hacer extra En una tarea En tu cabeza Como para decir Aunque tengo que contar Voy a utilizarla De contar también De vamos a contar Hasta 100 Para ver si También funciona Pero yo trato De insertarte Como que una actividad Fuera de De lo que te está pensando Sí porque sí La neta sí Más que te digo Más que lo de que Me ayuda a respirar Me ayuda a pensar En Ah espérate En otra cosa Sí 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 porque Sí sí está fuerte Pero ahí anda La neta has aprendido A vivir con ello Muy bien Pero la primera vez No me acuerdo yo De la primera vez Pero me imagino Que sí te asustaste No Ah ya me acordé Estábamos Sí Consumiendo este producto De hecho Sí Sí fue una vez Que fuimos a una cita Ay me encantó bebé Al Wednesday De galería Ajá Estaba solo No era alitas de galería Alitas Alitas sí sí Que estaba solo Y como que te tensó Decir Este pinche hombre tan hermoso Tengo un lado Y te doy un ataque de ansiedad No la neta no me acuerdo Qué fue Pero sí fue ahí Sí fue ahí Ahí fue la primera vez Que yo sentí un ataque Que dije Era la botarga del pollo De las alitas Que me puso Verga donde me metí Sí pero fue algo Algo pasó Pero creo que ni siquiera Era por ti O sea No traes un sentimiento Arraigado De la situación No es que sabes Que al Daniel le tocó Mi sanación De mi relación pasada Pues Que fue lo que dije yo En el podcast Con el Ben Shorts Que o sea Padrísimo Sin duda Ojalá ya esté Ya esté arriba Que te dijera Porque la neta Sí se me subió bien lindo Sí 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 la verdad Platicamos bien a gusto Cumpliendo sueños yo De verdad Ya está O sea me acordé antes Y me acordé después Pero durante Hasta cuando lo platiqué Es que sabes que Yo si lo platico Con sentimiento Lloro Eso de decirle De que hey Tú fuiste el que me podías En la infancia Casi sale la lágrima Yo vi Ay sí estaba yo Y también a él Lo vi de ahí Y él no El lector no me diga No me diga Pero te digo Si lo hubiera Si hubiera podido llorar En ese momento Sí 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 Pero bueno Ya eres una mujer fuerte Sí yo ya mira Mi sentimiento Me los trago Ya eres una mujer banorte No no pero ya Sí los puedo controlar Tantito más He aprendido a controlarlos No a tragármelos No a controlarlos Yo ahí por ejemplo Me pierdo mucho Cuando tengo un sentimiento De hablar Es imposible Se me complica mucho Sí es que tú eres Tú tienes todo el sentimiento Es que tú no puedes Ni echar una mentira No ¿Sabes? Malísimo Sí Malísimo Sí a veces lo cacho y digo yo Sí yo me acuerdo Cuando estaba chiquito De todas las mentiras Que le echaba a mi mamá Dije con razón Nunca me creyó Te da cringe Con razón nunca me creyó A mí me da cringe Acordarme Cuando te iba a creer Esa pendejada doña Mari Imposible pues De que era malísimo Para echar mentiras A doña Mari no le puedes Decir una mentira jamás Nunca Aparte sabe cosas también Sí ¿Qué te iba a decir? Ah sí que la primera vez Este Ah sí Que yo dije Que sané mi relación Con él Pero sí me hubiera gustado Haberla sanado yo sola ¿Sabes? Sí 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 Porque tú Te faltó ese proceso Sí 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 Porque siento que también Tú sufriste cosas Que no tenías que sufrir conmigo Pero pues o sea La neta Ahí sí sí Si no hubieras estado tú Yo creo que Hubiera sido muy difícil Para mí Porque yo tampoco Estaba como que muy bien Con mi familia ¿Sabes? Sí 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 Entonces Estaba también en la etapa Que me iba a salir de mi casa Y todo ese cotorreo Entonces si no hubieras estado tú Habías muchos procesos Si no hubieras estado tú No hubieras estado nadie Yo creo Y ahí Ahí yo creo que sí Me hubieran perdido Vaya Sin dudérrima Bebé ya no estuviera yo Pero pues la neta O sea Lo que dije también Con el Ventures Fue que Que pues yo sí tuve La fortuna de tener una persona Que dijo bueno adelante Vamos con ellos Aquí andamos para aguantar vergas Sí porque si no Hubieras estado Hubieras salido corriendo Cualquier otra persona Sí Pero es que también Sabes que tú también Estabas malito Sí no claro Entonces también tú estabas Éramos dos malitos Que estábamos bien curados Sí Viviendo cómo hacerlo Simplemente dijimos Arroqué Y ya Y todo el panorama De toda la gente de fuera Dicen esos pendejos Sí Qué pedo ¿Verdad? Es que siempre No más me faltó Pintarme la greña Fue el único Estuviste a nada Siento yo ¿No? Ahí andaba Porque te lo querías Pintar blanco Gris Ah sí Pero si Gris no me gusta tanto Sí Pero me gustaría Un azul oscuro Estamos en el proceso De que crezca la greña No más Imagínate un azul oscuro Así Quiero que la Gigi Se propite así Se verá muy bien De mi niña Sí ¿Verdad? Sí Ay Ann.lissette Dice ¿Qué opinas De las polémicas? Polémicas en general Pues ¿Qué opinas tú? Yo la neta Siento que También en ese capítulo De Adventures Hablamos con un Bueno en otro Es otro capítulo Con un neurólogo Psicólogo Nunca terminé Entender que era Exactamente él Pero es que Era muchas cosas ¿No? Creo que era Neurólogo Porque tenía mucho Que ver con Con cuestiones cerebrales Ok Ok Y como le decía Doctor Ah sin duda Pero también También Dijo Porque nunca se presentó ¿Qué era pues? No porque dijo Que el Venture Lo presenta Lo presenta antes Pero a mí me dijo Que era un neurólogo Sí Pero después Como dijo De que en la terapia No sé si se refería Que él daba Él cuando daba La terapia Sí lo hacía ¿Sabes? Pues a lo mejor Igual es Es de ambos dos Neurólogo Psicólogo La verdad me gustó mucho Explicó las cosas Muy bien él Pero él nos dijo De lo de los chismes Que como que Básicamente que el chisme Es básico para el ser humano Sí Es parte de la supervivencia Sí, sí, sí Entonces la neta Las polémicas Para el consumidor De megamas Sí A mí O sea es como Ver un reality show Pero Es que sí Sí ¿No? Sí pues es que Es un show cotidiano De vida pues Porque nosotros Nos nutrimos Del mitote Sí O sea Desde que nacemos Somos un mitote pues Sí Porque tú naces Y es un mitotazo Sí, sí, sí Ya nació el hijo De polémico de tal Tú desde que Desde que tocaste El esperma con el óvulo Ya eres polémica Un mitote Porque ya fuiste el primero Exacto Ya los demás ya dijeron Chale Exacto Exacto Entonces de ahí en adelante Puro mitote Y todavía el mitote Es que te mueras Pues el mitote final Es la muerte Y es que todo Todo el mitote está chilo A mí lo único que no me gusta Del mitote es cuando Ya comienzas a herir gente Ya cuando 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 hieres sentimientos En un mitote Dices Sí Güey pues Estás consumiendo el mitote ya No tienes por qué Groserear Y atacar Ok Nomás ríete pues O sea está el mitote Agarra cura Tú dices de los comentarios Pues de tú como espectador De ya meterte a querer ir a alguien Pues es que cualquier mitote Pues o sea En los mitotes de mi época Ajá Cuando no existían las redes Ok También existía ese Sentimiento negativo Hacia el mitote pues De que decías Como que te sabía Chingarte la gente Que estaba involucrada En un mitote Pero como Como te la Como te la Podías dañar pues En ese tiempo Si no Por ejemplo Una relación Donde se metía un tercero A la relación Ok O sea Está chido el mitote pues Pues quieres saber Quién es el tercero Y jijiji Pero ya cuando comienzas a decir Es que porque Fue así la mujer Y que esto Ay si Pinchilenda Y que esto Ya güey Ahórratelo O sea Vete a tu casa Allá tú en tu casa Consume ese mitote pues Como participante pues Sí No andas divulgándolo Ajá Y ya que comienzas A ir de gente en jeete Y que no Y fue por esto Y por eso O sea ¿Qué sabes güey? Ya vete a tu casa Déjalos a los tres Ríete del mitote de los tres Porque se convirtió en un circo Pero ya tu opinión güey Ya vete Vete y siéntate en la taza Porque por ejemplo tú y yo Ah sí O sea Daniel y yo comentamos de que Ella Exacto Y que no sé qué Búscate tu compañero Para disfrutar el mitote Pero yo no ando por ejemplo En un video Oigan Voy a dar mi opinión De no sé quién Ay Cállate Que vas a andar tú opinando O sea O sea no La única persona que pueda opinar De otra persona es Las personas que están involucradas Las personas que están involucradas Creo yo Y es que ¿sabes qué? Pienso yo que ni Es que todos Todos se creen bien vergas Ay sí Todos creen que pueden solucionar Los problemas de todo el mundo Sí, sí, sí Y en su casa Miados cagados Y con la truza rota Sí, sí Sí, a mí también eso A mí yo Yo sí iba por el lado De que yo decía Bueno, si ya estás viendo Que las fulanitas Se andan peleando Por ejemplo ¿Para qué? Yo también estoy viendo Que lo traes así para abajo Sí Este ¿Para qué vas a tú a comentarle? Ay sí, manganita Mejor me cae Me cae bien la de esta Pero la fulanita no Porque es una de esta De esta Cállatelo así Como si vivieras en su casa No sabes, güey O sea Siéntate Disfruta el TikTok Ríete con tu compañero De al lado Coméntalo Y hasta ahí No te envuelvas ¿Para qué tú mandas? Siento que la gente No ha entendido Las consecuencias De sus acciones Hasta en redes sociales O sea Se quejan O sea Tú así como comentaste En el TikTok De que hay la fulanita Que se vaya a la chica De que no sé qué Así mañana en la escuela El fulanito que te gusta Te va a hacer el fuchi Porque es tu karma O sea ¿Tú crees que se te va a devolver Con otro comentario de hate Del karma? No, bebé Se te va a devolver Con algo que te duela Así como le dolió a ella Ese comentario Exacto Porque sí O sea Siento que no se dan cuenta Y luego se preguntan De que ¿Por qué? No, nada me sale bien ¿Por qué andas ahí Comentando esas cosas? Y es que está bien cabrón Porque por ejemplo Yo con mi generación Que no Tu palabra favorita Que no Que no Que no consumimos tanto El pedo de las redes sociales Pero es el mismo mitote Ajá Yo veo muchos Amigos míos O conocidos míos Que siguen viviendo Del chisme Y el karma Los trae despedazados Pues o sea Ahí siguen Arrastrando la toalla Y siempre les va mal Pero ahí andan Pues en el mitote Chingando Porque salen el mitote De mala manera Exacto Porque andan en la maldad Porque andan en la maldad Y la maldad Va a dar la vuelta En el círculo Y te va a encontrar Y sobres Siempre te va a encontrar O sea Usted de verdad cree Que la vida es injusta Pero no No Y eso yo Te está correteando Te está correteando El cagadero que traes Me costó Vario rato Darme cuenta Que la vida Sí era justa Sí Y que yo me merecía Lo que estaba viviendo Bueno o malo La balanza de la vida Está bien cabrona Nunca se va a ir Para un solo lado Jamás Siempre va a decir Vamos para acá Sobre Y en todo También estábamos Hablando ayer De lo de Es que ande cuenta Que lo voy a contar aquí Porque yo Mira lo tengo que sacar Haz de cuenta Que los paquetes de RAL Cuando pasan Entre los aeropuertos Vaya cuando llega De Mazatlana A donde sea Que se vaya El paquete de RAL Ahorita están llegando Algunos Están llegando Sumamente violados Vaya Llegan O sea la neta Voy a necesitar foto Y que chingan a su madre Los de los aeropuertos La neta La aduana de los aeropuertos Está bien culera La neta Si está bien Yo la verdad Me dieron muchas ganas De llorar Por la impotencia Que sentí Porque dije Oye Pues o sea Yo estoy invirtiendo Todo mi tiempo Todo mi Todo en esto Bonito que estoy haciendo Las personas allá afuera Están gastando su dinero O sea güey Exacto Oye puta Hazlo bien cabrón Sí o sea Respeta Respeta algo Que está saliendo Del mismo México ¿Sabes? O sea ni siquiera Respeta O sea Mira si quieres Pídeme dinero Pero pídemelo Pídemelo en regla ¿Sabes? Dime Oye la neta Paga tanto Para esto No sé güey Pero es algo Como muy injusto Los paquetes Se ven abiertos Y los regresan A la caja Así Sin acomodarlos De nuevo Les meten los dedos Quebrados Sí embarrados Las uñas Metidas en los rubores De que Se ve Se ve la maldad Es a lo que voy De verdad O sea yo entiendo Que hay cosas Que se tienen que revisar Sin duda Pero oye Las vuelves a poner ¿En dónde van? ¿Sabes? O sea No pasa nada Pero se ve así como Y más todavía Los paquetes Que los mismos repartidores De las paqueterías Están robando Ajá Entonces A lo que voy con eso Es que Yo estaba muy enojada Estaba yo muy triste Dije o sea ¿Por qué? Porque la gente Tiene que estar mala Punto Y después me cayó el 20 De que pues sí En sí Todo es una balanza Siempre va a haber Algo malo en lo bueno Para que lo bueno Sepa bonito Que es como Es arriba hacia abajo Sí Entonces Me acuerdo que estaba enojada Y dije Bueno ya Pensé en eso Y dije Le voy a decir a la Ana Porque la Ana También estaba Y me dijeron Y me hicieron Y que no sé Y la mandé Ay mira ¿Sabes qué? Que la verdad Nos está yendo muy bien Y lo bueno Es que la gente Los paquetes Lo han entendido De mega más Nosotros siempre Vamos a Los te cuelven mucho Sí Las quiero mucho De verdad Nosotros siempre Vamos a responder Así sea nuestra culpa O no Pero no queremos Que usted sufra Por las estupideces De otra gente Todas han entendido Todas han sido Muy amables Con nosotros ¿Por qué? Porque somos gente buena Pues o sea Exacto Entre gente buena Y gente buena No nos vamos a querer fregar Y ni modo Siempre va a haber Eso malo alrededor De nosotros Porque es un balance O sea Y son cosas Que uno ya no puede controlar Entonces siempre uno Como que pues ya Le mande Te digo Le mande el mensaje A la Ana De que mira Nos está yendo muy bien Gracias a Dios Algo malo nos tenía que salir Ya es algo que nosotros No podemos controlar Ni modo Exacto Entonces ya pues Mira lo que queda Por nosotros Es hacer las cosas bien Y no hay más Y eso fue todo por hoy Y por la más Eso fue todo Agradecemos Un poco ya Una pregunta más Ven que a su reino Ya Hay un poco Para cerrar Para cerrar Ay yo ya quería cerrar Llegamos la hora exacta Ay Esa es la que te iba a decir Así es Es lo que te iba a decir Allá afuera te estabas riendo De una Que no me quisiste decir Hace cuento Te voy a contar El contexto Un pow Aquí mi gente Ahí en casita La gente que es chaviza Como yo Ya sabe lo que es el pow El pow es como Un tamagotchi De nuestros tiempos Que en una aplicación Es como una bolita así Como un Pues sí como un circulito Pero así como En triángulo Que te dije Ajá Entonces es como un tamagotchi O sea es la aplicación Y tú le das de comer Le compras así una gorrita Y va creciendo Y se puede morir Pero sí Es muy delicado O sea siempre está De que en su peor Me aguento Si no estás ahí con él Entonces Pregúntala Este fucking mía Dice Me encantó El Dani no siente Que estar contigo Es como estar con un pow Que puede perecer Anytime Si así como lo describiste Es totalmente Sin duda puede perecer Anytime Si se siente así ¿No? Totalmente Pero de verdad Es que yo no Pero hoy día no te digo Que machín floreció Sí Ay no bebé Es que de verdad Esos días que digo Que machín floreció Ya me voy Y no regreso en tres días Porque anda bien a gusto Ay no me No me ocupa No me abandones bebé Sí Sí vi un comentario De una mujer En el episodio En el video Del primer video Que subí en este regreso Que te dijeron Ajá Que puso de que no ¿Cómo lo va a dejar? Si ella tiene una dependencia emocional a él No tampoco Y que no sé qué Y dije yo ¿Qué bebé? Siente a su señora Por favor Ay sí Algo le puso de que no soportaste panzón Porque puso así Todo un texto De que no Es que ella Que es mantenida Y que no sé qué Y si le compra todo Ay dije yo Me encantó Esa realidad en la que vivo En esa cabeza ¿Sabes? Sí, sí, sí Pero Se reflejó pues Ay sí Estoy segurísimo que se reflejó Sí, sí, sí La odio porque yo sí estoy Le voy a tirar cagada De la que yo me quiero tirar a mí misma Pero sin duda Dependí el año ¿Cuándo fue el año que fallecí? Fue el año de la Sisterhood 1 Sí Ese año dependí totalmente El pasado No El antepasado Es que con esto de los años también Con esto de la línea De la nueva Es algo que tenemos que platicar Bueno, tienen que platicar en el podcast ¿De qué? De esos pinches tres años perdidos de la pandemia Ah, lo platicamos diario Ya, ok Sí, porque yo todavía siento que tengo veintis Treinta y cinco años Ah, y ahorita en este último platicamos de cómo nos De mi edad Justo en este último platicamos Cómo nos acortaron para poder evolucionarnos rápido Pero el tiempo sí está pasando diferente Pero bueno, X ¿Qué te estoy diciendo yo? Ah, sí El año De la panzona que no soportó El año que sí salió Que salió la Sisterhood 1 Ajá Todo ese O sea, de la Sisterhood 1 para atrás Me estaba poniendo gravemente mal Llegó la Sisterhood O sea, yo saqué la Sisterhood Me liberé como de ese pendiente De ya Salió ralda la luz Ya saqué la paleta La campaña Era la primera vez que hacíamos una campaña en Nayar Y yo así con un signo de interrogación en la frente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, güey? O sea, ¿qué estoy haciendo? Sí Entonces, de ahí ya Desde que saqué la Sisterhood 1 adelante Me desaparecí de lo que Bueno, lloré mucho Que fue cuando vino el Ayala Que nos pusimos de acuerdo De que, ¿sabes qué? Sí, ya era un panteón aquí en la casa Sí, sí, sí Un velorio Un velorio Aquí era un velorio Y el Ayala llorando también De que no, yo voy a estar contigo siempre De que, güey, es que ya no Quiero saber de esto Yo así en Bring the Spirit She's so lucky She's so stupid Yo así me sentía ahí O sea, yo estaba consciente Que era una estupidez Sí Todo esto O sea, y eso también me causaba mucho conflicto Porque yo decía Morra tonta Tienes todo lo que querías Y ahora ¿Estás llorando? Así es Empezando con el hombre Sí, sí, sí El hombre que tiene por un lado Ay, bebé Sí, todo lo que quiero me gusta Entonces, este, me puse bien, bien grave En ese, después de la Sisterhood Me tiré hacia el pozo Padrísimo Pero, tan a usted Sí, sí Yo veo esos días Y sin duda veo días de mucha tristeza Pero, gracias a esos días Yo pude florecer Sin duda Pero en ese año El Daniel sí era totalmente Era yo O sea, era Nomás me sacaba ya de que Así que me diera el sol Y me volvía a meter ¿Sabes? Es lo que iba a decir Nomás la sacaba a orearse Sí Y otra vez A orearse un rato Y sentar en el cardi Lo peor Y dándome tacos de Al pastor Ajá Y ya Y ya eso fue todo Pero vivíamos en la casa de acá Lo más turbulento Fue en la casa de ella Ajá Que también eso estuvo padre, ¿no? Como que haber dejado muchas cosas Muchos pensamientos malos míos allá Y es que también muchas cosas pasaron Pues, por ejemplo Lo de la casa pasó en el mismo momento Y era un estrés Es decir Sí, es que yo no tenía casa Yo lloraba mucho por eso ¿Te acuerdas? Que te decía Es que siento que no tengo una casa O sea, casa en el sentido de hogar ¿Sabes? Así como usted siente cuando llega a su casa De, ah, no descansaba Pues, no llegaba nunca a mi casa Y eso también lo dije ahí con el lector Y eso fue muy feo Como que el no sentirme Pues, pues, porque me había salido a la casa Con mis papás Y el que mi casa no estuviera lista Desde buen rato Que no podía ni pintar la pared Del color que yo quería Porque se me estaba viniendo encima Ajá Ay, sí, fue bien difícil, loco Y por eso sí Dependía totalmente Mi felicidad Mi tristeza Todo era dependiendo del Daniel Pues, todo Me movían Y la, y la Pues, el Ayala en el mundo Daniela Rodríguez Era el que era El, el, el De la marioneta ¿Sabes? El de los hilos El titiritero Sí, de que con las marcas De que, no, es que está triste Es que Y algunas marcas de que Ay, la queremos mucho Y otras de que Dile a esta perra que se levante ¿Sabes? Que se ponga a trabajar Entonces, era, era difícil Él vivió sus momentos difíciles Y tú acá con Memocito Sí Y la pastilla Memocito Y vamos al psicólogo Y ese Y vamos Y me llevaba a Cancún Que te dijera Sí Para, para, para Para ya sufrir en Cancún Sí, sí, sí Para estar allá Tirada todo el día Comiendo alitas con limón Ay, no, de verdad Sí, sí fueron momentos muy O sea, caóticos Hubo mucho Porque también me estaban pasando Cosas muy bonitas ¿Sabes? Al mismo tiempo Y yo decía ¿Qué? ¿Cómo puedes creer? Y ya Y dale Cinco minutos Ya, ya me voy a dormir Me siento mal Sí, ay, sí Ay, no Cómo sufriarte Cómo lloraba Pero, pues Pero aquí andamos otra vez, pues Sí, sí, sí Aquí andamos Nuevamente temporada Ay, sabrás 65 ya Pero ya, yo ya Ya puedo Ya puedo estar sola Al menos Sí, ya Creo yo Un Medio hora Ya No Es que eso Eso que yo ya pueda sola No significa que yo te deje de amar Mi amorcito Sí, sí, sí A mí me gusta mucho estar contigo Pues no hay ni modo Sí, sí, sí La neta, pues con quién más voy a estar Me entretiene estarte viendo Aquí Don Tico y Daña Luna Cuidándote Ay, sí Cotorreando A lot of people here Bueno, eso fue todo por hoy Me encantó estar participando de nuevo El próximo hall Digo, el próximo mukbang Va a ser de las Mickey Mikes Dios Veremos, veremos, veremos Debe de 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 Yo creo que sí, ¿no? Sí Porque esto ya está bien adelantado Sí, sí, claro Ya debe de estar al tirante Sí, aquí vamos a poner esta en Mazatlán Para este punto Ya usted ya Este ya va a salir Cuando ya esté abierto Entonces ahorita Galerías Mazatlán Ahí está Déjense la vuelta para allá El Mickey Max Ahí puede ir a saludar a la Twiggy A la Twiggy La Twiggy Wonder Ahí va a andar La Twiggy va a participar El compasapo El compasapo Ahí va a andar Claro, gerente estapo Gerente Sticky O Que te dijera Sí, sí, sí Sí, va a haber mucho personaje allá Que usted va a poder saludar Mita en Grits y demás Esto fue todo por hoy Muchas gracias por acompañarnos En esta bonita escena Nos vemos pronto Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Bye Adiós